La Biblioteca Central Ricardo Damiani que es el nuevo Secretario de Postgrado y de acá de la Facultad el nuevo porque hay una nueva gestión en la Facultad de la cual Graciela Morgade es decana o sea que lleva la inclusión en dos semanas así que están un poco encapándose de esto y con Ricardo seguramente vamos a tener muchos encuentros para poder darle desarrollo y concretando lo que es el Postgrado de Miceano El Postgrado de Miceano Medidas para la Inclusión Social ya está en su tercer año esperamos terminar, hay algunas de las acciones que estaban previstas que eran la idea de un observatorio que pudiera recoger todos los indicadores porque se han hecho análisis de todos los indicadores de las diferentes variables de desigualdad como son clase, raza, género y discapacidad desde una perspectiva interseccional que ese es el concepto la articulación más novedosa que aporta este proyecto una de las patas fundamental de este proyecto es la conformación de un postgrado en estudios de interseccionalidad, equidad e inclusión y en Buenos Aires y acá en el Instituto de Género de Filosofía y Letras somos las responsables junto con otras universidades como la FUC del Perú que hay dos representantes aquí que son Cecilia Rivera y Narda Enríquez que están aquí la coordinadora de este proyecto que está Marta Zapata Galindo y otras colegas más de la Universidad de Las Predias y Universidad de Berlín y Teresa Orozco y Rocío Ramírez luego están de la Universidad de Campinas que está Margarit López y Igualda Barrios de Flaxo, Guatemala que después nos va a contar unas novedades de Flaxo, Guatemala este proyecto está dirigido los efectos y los resultados de las acciones que pueda desarrollar este proyecto está dirigido a todas las poblaciones de las universidades y el nuestro es el proyecto de postgrado y estuvimos trabajando justamente para hoy, mañana y pasado mañana para llevar adelante este proyecto de postgrado que hubo que armonizar porque cada una de las universidades tiene postgrados diferentes entonces hubo que armonizar de manera tal que podamos ofrecer algo equilibrado de acuerdo con las relaciones con las realidades de cada universidad y que puedan articular estos procesos voy a presentar a quienes van a hablar en esta mesa que son Graciela Morgavi que es nuestra decana Graciela además fue miembro fundador del Instituto de Género cuando se llamaba Área de Estudios de la Mujer ella es de la carrera de educación y es una persona muy comprometida con toda la política universitaria y con las políticas de inclusión y con las políticas de tratar de salvar la desigualdad social y la desigualdad al interior de las universidades luego va a estar no, luego va a estar Dora Barrancos Dora es nuestra alma mater para muchas muchas de las acciones que desarrollamos fue directora del Instituto de Género actualmente es directora no se nos trae en tu cargo directora del CONICET reelegida reelegida hoy ¿no? por aclamación por aclamación por aclamación por aclamación por aclamación y luego tenemos a Narda Enrique que viene de la PUC de Perú que es directora del doctorado en Sociología y es docente de la maestría en estudios de género de esa universidad y ha sido también representante de la Comisión de Verdad y Reconciliación en Perú y luego tenemos a Adriana Boria que es titular de teoría literaria en la Universidad Nacional de Córdoba y además es directora del programa y del doctorado en estudios de género de esa universidad la Universidad de Córdoba todavía no está como miembro activo desde el 2012 como estamos las otras en este proyecto ALFA pero se está sumando pero la idea es que este proyecto ALFA se abra a otras universidades tanto nacionales como de los otros países de América Latina y de Europa para poder ir seguir armando este proyecto Graciela sabemos que estás muy ocupada y que viniste a saludar Buenas noches estoy muy ocupada pero he tenido un interés muy especial en estar con ustedes en estos momentos de inicio de gestión hay inclusive actividades fuera de la facultad y a veces como le decía a las compañeras me doy cuenta que no manejo de todo mi propia agenda porque hay otros sectores que arman reuniones y tengo que irme así que tengo que decir lamento mucho mucho tener que solo darles la bienvenida quiero agradecer a las compañeras y a todos ustedes en realidad porque esto forma parte de la construcción de la universidad y la universidad pública que en este caso forma parte de nuestros valores políticos y académicos y que queremos consolidar queremos que crezca y de alguna manera recién decía Nora lo dije hace dos semanas mi propio origen académico disciplinar soy del campo de la educación y de los estudios de género de hecho mi tesis tuvo que ver mi tesis de doctora tuvo que ver con estudios de género y con opción en las instituciones y me toca hacer la primera decana votada en esta facultad hemos tenido una decana anterior que había sido interventora Adriana Pugros en el 73 y esta institución con 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 todas sus carreras todos sus este los campos en que están que están viviendo en esta facultad no había llegado nunca a elegir a votar a una mujer y en ese punto yo ya lo dije el martes de la de la asunción y lo digo cada vez que puedo yo me siento integrante de un colectivo y de un colectivo que inclusive me antecede ¿no? es un colectivo que vive que vive acá que está acá por ejemplo lo que palpita pero también aquellas anteriores las las mujeres que abrieron camino mis maestras y también la gente joven que está poniéndole mucha garra a los estudios de género y todo tipo de estudios en relación con las diversidades y las y las formas de la desigualdad porque celebro que estemos hablando de desigualdad seguimos hablando de desigualdad ¿no? entonces esta era la segunda cuestión que quería marcar que en una propia experiencia de vida están todas estas dificultades y también los logros de la lucha y de la organización que bueno que realmente celebro la otra cuestión que quería comentarles es que bueno no les voy a contar el plan del gobierno obviamente pero hay una iniciativa que quería sí comentar que tiene que ver con crear dentro del equipo de la conducción de la facultad de un área específica de relaciones internacionales de cooperación sabemos que estas redes estos vínculos y debido también a los compañeros ya más locales muchas veces se hacen en soledad se hacen bueno que cada persona trata de reunir la información trata de armar los convenios y ha pasado y tenemos muchas iniciativas que vinculan equipos de diferentes países nos parece que esto es muy rico que lo queremos fortalecer y de hecho ya creamos una subsecretaría con la intención de trabajar con los equipos de investigación con grado posgrado circulación de estudiantes estudiantes que vienen estudiantes que van así que en todo caso eventualmente si estudiantes de sus universidades están interesados en venir a la facultad que de hecho hay un programa toda esta cuestión cada vez pensamos vamos a poder hacerla mejor y por último también hacer una reflexión me parece que tiene que ver con la dimensión de este proyecto de esta temática nosotros estamos en una facultad en que aún los planes de estudio siguen teniendo fuertes vacancias en relación con las diferentes producciones que los movimientos sociales por ejemplo vienen sostenidamente haciendo en el ámbito académico parecería que hay a veces una disonancia entre la gran producción académica y cómo se hacen cargo los planes de estudio de grado de la incorporación de lecturas perspectivas a veces a 20 años 22 años ya de la creación del instituto en su momento área interdisciplinaria de estudios de la mujer actualmente instituto interdisciplinaria de estudios de género una gran producción académica en todos los campos y todavía diría una incorporación periférica tibia lateral que está pasando dentro de esta misma institución entonces creo que el poblado es también un modo de formar a nuestros propios recursos de la gente de las camadas más jóvenes que de alguna manera no solamente pensamos tienen más posibilidades de intervenir socialmente y de trabajar desde una perspectiva que nosotros pensamos que es una perspectiva política valiosa en relación con la inclusión con el reconocimiento de todas las formas de construcción de las identidades sociales y que además básicamente tiene que ver con la democratización de todos los espacios en que puedan los seres humanos interactuar sino también para dentro de la facultad para nuestros propios procesos de enseñanza para nuestros planes de estudio entonces esta iniciativa también ojalá y creo que no se acaba de dudar ni que las compañías del Instituto de Género van a hacer lo posible también va a tener un impacto así como por suerte tenemos el doctorado ya con nuestro doctorado en estudios de género también un posgrado y también una formación de colegas puede contribuir a estos debates que nos debemos hacia adentro de la facultad ¿no? nosotros tenemos planes de estudio en muchas de las carreras que tienen 25 o 30 años y no porque haya que cambiar los planes de estudio necesariamente por un tema de tiempo pero en 25 años 30 cambió bastante el campo de las ciencias sociales y las humanidades como para poder pensar también en planes de estudio entonces en muchas entonces esta reunión y este proyecto creo que nos viene bien en muchas dimensiones así que por eso arrequé agradeciendo y bueno les vuelvo a agradecer mañana seguramente vamos a dar una vueltita por el grupo de trabajo para poder hablar un poquito más con confianza y bueno que nos enteremos un poco más de cuáles son nuestros proyectos así que gracias quiero decir donde hay otra sede de filosofía y letras pero ella también va a ser un brazo importante para nuestras actividades es necesario que este elemento es un enorme gusto estar en casa y agradecerles yo viví esta etapa del Miceal en donde evidentemente ha quedado mucha obra realizada y seguramente hay nuevas especies yo pienso que hace dos años atrás cuando estábamos perfeleando esto en un Berlín maravillosamente acogedor y también lleno de riesgos para ciertas señoras que nos animamos a cruzar las calles aquí por la nieve por el hielo y este y en fin y que ha coagulado en esta tal bella inmersión en cuestiones que las tenemos presentes pero que el Miceal ha permitido una inversión notable tópica y la misma el mismo concepto de intersección interseccionalidad es un verdero fermento para seguir entonces con nuevos objetivos yo voy en no sé cuántos minutos 15 minutos entonces Norita me dijo bueno el tema acá es la universidad ¿no es cierto? no, pero las políticas del policía de las policías exactamente entonces vamos a tocar dos cuestiones primera muy rápido decirles lo que todo hace la primera cuestión es de una obviedad así supina como diría Margarita en Brasil ¿qué quiere decir? quiere decir que la obviedad que tenemos es la feminización extraordinaria en estos últimos en un tema de caso sobre todo de todas las universidades en este país hay una universidad inclusive en el área cuyana o de privado donde hay un escándalo total 85% son mujeres ahora no es escandaloso y es pero es escandaloso pensar que se trata de una institución en el área de cuyana en donde evidentemente lo herramental formativo tiene que ver estereotipadamente con el género por lo tanto allí la cuestión no es digamos parece extraordinario 85% creo que tienen pero todos los instrumentos formativos digo los tópicos de formación recaen en estereotipos este es un problema porque sé que se viene más como lo ha dicho la cuestión de mujeres y tecnologías y aunque una pertenece al raro de las ciencias sociales de las humanidades no deja de pensar el estropicio que significa que haya privación de mujeres en el área tecnológica y efectivamente la feminización en América Latina entera corre por cuenta de todas las digamos las áreas de conocimiento menos las tecnológicas duras la facultad de ingeniería en Buenos Aires sigue teniendo 22-23% de mujeres y en realidad cuando fui invitada a Costa Rica justamente por motivo de la inauguración inicial lleve un balance de la cuestión del default de la precariedad de la existencia a veces de mujeres en las áreas tecnológicas esto es la tecnología se priva de unas materias yo diría de unas nociologías de unas indagaciones de unos interrogantes que efectivamente han del otro lado podido contribuir muy bien porque nos falta todavía ver en qué medida las mujeres han podido cambiar algunos rumbos de algunas ciencias incluida la biología la biología curricular etcétera entonces por un lado la alta feminización de nuestras casas de estudio y esto tiene que ver con el impacto de la feminización en el área de la formación superior en el sistema científico porque evidentemente el sistema científico se nutre obviamente de esos productos y la verdad es que el sistema científico en la Argentina ha pasado por una serie de ciclos algunos han sido bien historizados otros no tanto y tal vez no ha sido suficientemente todavía trabajada sino a través de los diagnósticos generales nosotros tenemos una red especializada en ciencia técnica y mujer que tienen queridas colegas al frente pero es muy probable que todavía nos falte mucha indagación acerca de ciertas circunstancias de las asimetrías en el propio sistema científico hasta el año pasado el sistema científico argentino era un sistema típicamente conformado como lo son en la mayoría de los países en donde la base de la pirámide estaba muy feminizada cualquiera fuera casi todas las materias digo las los tópicos salvo las tecnológicas la biología por ejemplo ya venía aprendiendo un enorme grupo de mujeres las ciencias sociales desde ya pero a medida que se ascendía la pirámide en el cargo mayor del colisente es la base es asistente el cargo último superior ahí raleaban por completo a los mujeres y había periodos en que en el estamento superior prácticamente no había mujeres eso era claramente connotado en los estudios que realizaba la red y los que nos preocupaban y nos debíamos preguntar qué cuestiones es cierto es cierto que si ustedes hoy indagan a una joven investigadora puede ser que haya cambiado la opinión pero una investigadora promedio 45-50 años de edad dentro del área llamada dura es un acto eso va a llamar duras a esa ciencia pero seguimos siendo viciosas en ese en ese estropicio pero en realidad alguien que por ejemplo ha trabajado en un laboratorio aún de biología molecular que no tiene nada de duro eso es grandísimo al dente como dice son ciencias al dente entonces ni duras ni blandas entonces le preguntan a una y hace poco hace poco hubo un reportaje por ocasión del Día de la Mujer en el mismo argentino en donde le preguntaron a siete investigadoras de más o menos esas edades 40 40 50 y dos años obviamente la enorme mayoría juró por Dios y María Santísima que jamás había sido discriminada pero luego en el transcurso del propio reportaje decía ah bueno pero llegar a calificar para el ascenso es muy difícil de modo que bien ustedes el digamos el buen racional que hay en los elementos de mayor racionalidad que tiene un sistema societal que debería ser la ciencia es decir hay una inmersión en el sentido de racionalidad porque hay una enorme incapacidad de las mujeres para reconocerse en esas áreas habiendo pasado por algunos episodios de discriminación la verdad es que cuando se hace una la entrevista se torna más profunda se verá que luego si han pasado han debido hacer de mejor manera los deberes a veces han sido expuestas a la circunstancia de lo que hemos llamado la medianía esto es la ubicación las ciencias estas ciencias publican de manera colectiva y ustedes saben que los extremos son decisivos depende de la ciencia en algunos casos los prominentes están situados en la extrema derecha depende no siempre en algunas ciencias el primero es el más importante pero nos debemos todavía unos estudios generalizados que muestran como las mujeres han tenido una actitud reiterada para estar en el medio esto es para reconocimiento relativo y luego si han podido conquistar las márgenes en este caso las márgenes son importantes porque son los extremos y esto me parece que todavía requiere mayor indagación desde luego esto ha tenido en estos últimos años un cierto cambio yo tengo la buena noticia de que desde el año pasado en el Policet las proporciones son las mismas desde la base hasta la altura es decir las bases son más abundantes las mujeres siguen siendo bastante importantes su número en los segmentos intermedios pero ahora en los dos lugares máximos que son los segmentos que llaman principal y superior la proporción de mujeres es la misma que de las desde luego eso tiene que ver con dos cuestiones que me parece que no pueden ser perdidas de vista eso no quiere decir que por licencia haya cumplido la el el mandato democrático de la entera equidad todavía hay trazos que perpetúan los riesgos significados de las jerarquías a veces miren a veces nos encontramos con una contrariedad que las feministas sabemos que esas contrariedades existen y es a menudo el juicio duro de las propias mujeres sobre sus colegas un juicio durísimo durísimo porque si yo pude porque si yo pude entonces pero esto se ha lenguado pero quiero decirles que en realidad ha habido un gran factor que es un avance de lo políticamente correcto que está introduciéndose como un aspecto de la subjetividad no importa primero puede ser un cálculo pero luego hay una una mutación del cálculo a una experiencia de subjetividad nos ha pasado lo he visto en el CONICET que a ver experiencias con un área como la física en hacer en hacer la defensa de ingresos de una persona sexo femenino con 52 años que es muy escandaloso ingresar en el sistema científico y simplemente y ser un varón el que la presentaba por supuesto un varón muy inteligente muy lúcido que seguramente estaba representando al colectivo de la comisión evaluadora que en un momento dijo la Cerebre Maravillosa Feras se viene con el ruto como por qué esta persona ha demorado tanto tiempo 52 años imagina para tener ingresos a la carneta tenía una foca brillante tenía varios doctores formados y entonces el joven que es un gran científico muy joven argentino dijo bueno es muy sencillo y es muy complejo explicar por qué pero se resume a lo siguiente la doctora fulana de tal pasó dos tercios de su vida acompañando a su marido de laboratorio en laboratorio y eso significó que postergaba su propia carneta lo cual fue un silencio tremendo y nadie pudo nadie pudo conceder dirá son esos actos que crean un estatus hacen estallar una parte de la conciencia nadie discutó más nada no se discutió más llegó se la puso en el lugar que correspondía yo digo este 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 ejemplo que he puesto tiene unas ciertas consecuencias está en el aire primero porque además está está en el aire que la sociedad argentina es una de las sociedades de América latina que más más derecho positivo favorable las mujeres ha obtenido en los últimos años y no es solamente coronación de las mujeres digamos la argentina tiene que era una canalidad histórica en un momento una canalidad histórica que hemos pasado fuera del Estado de Derecho por años yo crecí casi fuera del Estado de Derecho tuve que exiliarme etcétera digo entonces en estas calamidades en esta falta de atención a los derechos personalísimos que habían hecho ciertas camadas liberales en este país en donde el liberalismo no había atendido suficientemente la idea de solidaridad a los individuos donde el derecho al divorcio se mantuvo se imaginan se clausuró sin el 10 con un decreto que nada menos que la ley de divorcio que habíamos conquistado en 1954 y que luego la obtuvimos en 1987 un reto a Uruguay la tenía en 1907 ampliada en 1910 y en 1912 y la Argentina estaba en estas circunstancias pero en los últimos años gracias a la voluntad legislativa el poder legislativo es uno de los que más más agacilado ha tenido gracias a la buena representación de mujeres lo vamos a decir porque esa sensibilidad solo se puede conquistar en un ambiente tan misógino como el que era por esas rupturas que fragan los sentidos nuevos aunque todas las actoras no estén totalmente conscientes de lo que va ocurriendo por eso la Argentina tiene dos leyes notables la ley tuvo la ley de matrimonio igualitario era solo el Instituto Federal en México que tenía nosotros fuimos el primer país en tenerlo y tenemos ahora sí una ley que es un perrero lujo para nuestras calamidades del pasado la ley de identidad y género esa es una ley absolutamente innovadora y no todos los países sí los países occidentes tienen garantías en sus constituciones pero nosotros tenemos a más derecho positivo que dice que la mera voluntad de un sujeto afectado por una subjetividad diferente va el ministro civil y el cambio esto es un paso impensable entonces todo esto tiene repercusión en la ciencia claro que tiene tiene la sociedad pero la ciencia ¿cómo lo va a tener de esto? entonces estas aproximaciones a lo políticamente correcto digo vienen desde una serie de digamos de aspectos institucionales societales etcétera que tienen e impactan sobre el sistema científico la segunda cuestión hemos hecho algunas medidas que a mí no me gusta llamarlas de acción positiva porque recordar a Marta Marga Narda etcétera y quienes estábamos en Berlín que yo sostenía no se pueden hacer medidas de acción positiva en el sistema científico porque eso es un problema no podemos decir ah vamos a justificar esto no lo que hay que tener es razonable proceso de evaluación que es otra cosa porque es evidente que no se puede tratar a una joven que ha venido teniendo niños en el proceso de producción científica con la misma vara que al joven que ha sido sedentado nada más bueno ha hecho otras cosas pero evidentemente son realidades existenciales completamente diferentes entonces lo que había que apreciar era bueno caramba esto no es lo mismo pensamos que es lo mismo no es lo mismo y ahí dispusimos una serie de medidas que efectivamente no fue tan fácil desde el inicio pero después después hemos podido ya consagrar un camino que es irrenunciable que me parece que ya no puede trastocarse sobre todo porque el argumento que yo usaba para los colegas del directorio es la constitución de la nación argentina dice entonces no es el feminismo por supuesto que luego nunca es es la constitución de la nación argentina ¿quién es que se ganea? ¿quién es que le diga la chela o no? entonces era chela muy sencillo porque ahí nadie quiere pasar por atrofiado cívicamente no puede permitirse la idea de una atrofia cívica entonces es fácil decir miren lo que dice la constitución es la zona que tiene la ciencia y hicimos algunas medidas que están dando resultados ustedes saben que es forzoso en la vida del PONICET con esto que he terminado que se hagan los informes reglamentarios cada dos años es una exigencia tremenda que hay muchos jóvenes que saben lo que significa hacer el informe es decir es el momento de a ver cuánto publiqué qué publiqué dónde lo publiqué etcétera a veces se sufre mucho porque se está en una situación de en fin de ver de que nosotros perciban que los evaluadores se den cuenta en fin y eso eso se hace ritualmente cada dos años porque así lo dice el estatuto para los asistentes efectivamente eso es para para las muy bien recordado porque para el grupo asistente que es un grupo muy importante era carter cada año y no había no había solución de continuidad en esa exigencia simplemente por el embarazo traumático o el parto si el embarazo traumático permite que haya una licencia pero las jóvenes las mujeres alumbraban y al día siguiente tenían que presentar el informe no sé si se dan cuenta de que era absolutamente no solamente era era una cuestión grave desde el punto de vista de lesión de una lesión de derechos sino que además era completamente racional por lo cual salió la reglamentación por lo cual acá hay una señora beneficiada que se prorroga debido de automáticamente un año se aplaza el informe era una medida sencilla pero alineó a muchísimas mujeres que les permitió mejorar su performatividad etcétera no es una medida de acción positiva es una medida absolutamente elemental razonable alguien me ha preguntado muchas veces si los varones tienen derecho por supuesto que los varones tienen derecho porque los varones que en este país tienen por su condición de casamientos con personas del mismo sexo la la el derecho a a la maternidad a la copaternidad o como le llamemos y que les es completamente prerrogado esa esa posibilidad ¿por qué no van a pedir por qué no van a pedir el aplazamiento del informe cuando están criando un niño? ¿se puede? por supuesto que se puede desde luego a los varones que son más perezosos en las ayudas familiares tienen que mostrarnos que tienen alta capacidad para cambiar pañales la rama madera y entonces podemos aceptar que efectivamente hay una prórroga del plazo de presentación de sus informes dicho lo cual la otra agregó las otras medidas que tomamos y son los aplazamientos de las ciudades el CONICET es una es una institución tiene un reglamento muy antiguo un estatuto que se va a cambiar aviso estamos en cambio legalmente tenemos que hacerlo tiene una construcción que es muy del antiguo régimen y esa es la construcción por la cual las edades son la variante de ajuste del ingreso al CONICET es decir asistentes hasta 35 años al punto de 35 o 40 independiente de 40 colitis etc 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 es una es una marca cuando digo es una marca del antiguo régimen digo es una marca de las mentalidades del antiguo régimen que pensaban el antiguo régimen no terminó en en 1789 por las dudas no sepan hay estándares dentales que llegan hasta el presente hay cavernas que llegan hasta el presente hay sedimentos que llegan hasta el presente y la verdad es que es una actitud que está afirmada sobre una noción que es interesante volver a analizar y a discutir cómo se creó pero estaba muy basada en la en el acto de creación de la físico-matemáticas en realidad un matemático se decía en el siglo XIX y así se fue por el siglo XX se creó era creativísimo hasta los 20 y por 40 allí un matemático estaba en un incendio duro creaba y luego había una una curva descendente de su productividad cuando discutíamos esto yo estuve varias veces en cuenta yo un día dije entonces tenemos que jubilar de oficio a todos los matemáticos que tienen 25 y más años de edad porque ¿cómo el sistema sostiene a un matemático de 50 años? ¿sí? ¿para qué están matemáticos de 50 años? es un absurdo es cierto hay unas lógicas de productividad que no son biológicas son lógicas de productividad de medio por las cuales en las humanidades para nosotros la edad prerroga mucho a favor de una sabiduría analítica la experiencia se constituye para nosotros una guerra fundamental algunas áreas aquí no saben son más profundas a medida que además lo digo con todo respeto dentro de líneas aplicadas de lo que serían las humanidades como la psicología es muy difícil que uno elija un psicanalista de 28 años ¿no? perdón si hay alguna o alguna no se sienta afectada pero en realidad hay una demanda hay unos actos acumulados de experiencias sabidurías como de pero que en realidad vienen de estas cronologías no crean que soy devota de la vejez porque en realidad a estas alturas es un problema pero lo que quiero decirles es que evidente que hay unas lógicas completamente diferentes y que las edades no pueden decir de modo que esto de las edades es un problema sin embargo obviamente el estatuto sigue esa regla y aunque el conicencia ha puesto bastante plástico en materia de excepción justamente para dar lugar a estas cuestiones nuevas a la creación continuada que puede producirse después de los 40 años y allí viene la cuestión de la excepcionalidad automática según número de hijos para las mujeres es automático entonces yo lo que quiero decirles es que esto ha venido corrigiendo el dislate de una pirámide garantizada falta mucho para hacer con esto quiero cerrar todavía con la ley de identidad y género no sabemos si hay inscripciones tenemos dificultades para que los más pobres lleguen al conicencia estamos pensando una línea exclusivamente para atender sobre todo becas integrales que cumplirían 5 años es una propuesta que me ha hecho el presidente y me dijo compremos esto unas becas que podrían ser unas becas de integralidad decir que no son las de 3 años 2 años y 2 años como tenemos ahora sino que tendríamos un paquete de años para ofertar a jóvenes que han tenido un buen desempeño universitario pero que han tenido problemas socioeconómicos que han significado un aladramiento de sus de su desarrollo formativo en la universidad las becas generalmente para la beca 1 hay que tener hasta 30 años estas becas y serían destinadas entonces haríamos un ensayo obviamente no queremos que los pobres compitan con los pobres no es eso pero tendríamos que tener una focalización particular de la misma manera que insisto todavía no tenemos una buena medida una recepción adecuada de aquellas y aquellos jóvenes que están en situaciones de pueblos originarios y demás se contarían con los dedos de la mano hay un acto de digamos redistribución federal geográfica nueva que hemos hecho de un 25% tanto de las becas como de los ingresos a áreas del interior eso cambia pero eso no garantiza es decir le damos una le damos posibilidades de inclusión a las geografías más remotas y con mayores problemas para el desarrollo científico y tecnológico pero no estamos resolviendo el problema de una efectiva captación de mujeres y varones morenos como una de pueblos originarios y sobre todo que han tenido dificultades de reconocimiento a propósito de su sexualidad pero esperamos me he excedido pero les pido disculpas pero muchísimas gracias muchas gracias amigas en realidad muy muy complacida de estar aquí en esta mesa con con Nora como pionera argentina me imagino que varios de los que están aquí en otros países también pioneras y las jóvenes que tomarán la posta y que siempre es replicante trabajar en equipos que se dialogan intergeneracionalmente y me parece que es una garantía de la continuidad del trabajo voy a tratar de centrarme en algunos puntos que había pensado presentarles a ustedes a partir de la situación de Perú y no reiterar tal vez experiencias que tanto documentadamente ha presentado y Doras sobre lo que está pasando en general hay algunas cosas muy semejantes que nos pagan también en Perú menos estudiadas con menos políticas menos documentadas pero que tienen la misma característica en problemas de movilidad tenemos recién hemos tenido una decana en las facultades estadounidenses nosotros así como la primera decana aquí tenemos una vicerectora de la Universidad Católica de Investigación por primera vez que ha creado esta vicerectoría y así tenemos una vicerectora mujer que terminó su periodo este año y que ha significado un cambio sustantivo respecto de cómo en la Universidad Católica se está trabajando con lo de género ya no solamente desde que ni cruzamos la legitimidad académica de estos estudios sino lo que yo digo que hemos entrado en el Perú y en América Latina en una etapa diferente respecto de qué pasa con las mujeres en el mundo de género hasta hace un tiempo yo decía que la generación nuestra las mayorcitas que estamos aquí representamos como que la generación de transición de procesos de profesionalización y de ingreso masivo a las universidades en América Latina y por lo tanto de alguna manera en parte esa conciencia crítica se va creando respecto de los derechos y la necesidad de cambiar el estatus a nivel de Estado y a nivel de nuestras instituciones y lugares de trabajo pero creo que en esta etapa los últimos no sé cinco años iniciales parte creo que de eso es más bien un cambio entre uno yo diría de una revolución institucional los cambios que queremos hacer son institucionales no son ya los cambios políticos en la sociedad de alguna manera hemos logrado un cierto sentido común respecto a derechos y hay activistas que están trascendiendo en la política pero creo que los cambios institucionales es decir cada una de nosotras en nuestras propias instituciones estamos tratando de hacer esos cambios hoy en día y eso es muy por lo menos para el Perú es muy reciente tengo la impresión de que es una tendencia que en algunos países seguramente más que entraron si uno mira la experiencia de Europa y de otros países en Alemania en particular esto viene de mucho tiempo pero para nosotros es una novedad y es una novedad todavía más importante cuando se trata de un país que es muy fragmentado donde la sociedad civil es la que ha resistido y ha tenido que digamos enfrentar desde los autoritarismos del Estado hasta los autoritarismos de la sociedad hemos pasado por un periodo de conflicto armado muy duro y creo que también es desde allí desde esas iniciativas persas pero interesantes que se ha ido gestando una serie de procesos de cambio desde el colectivo feminista hasta circuitos más bien especializados académicos donde esto está ocurriendo dos ejemplos quiero poner uno que nos afecta a la universidad y otro que es más bien del Estado a nivel local en el municipio de Lima por primera vez hace menos de un mes se ha declarado y se ha creado la gerencia nosotros queríamos que sea un instituto de la mujer pero se ha creado una gerencia de la mujer en el municipio de Lima metropolitano claro la alcaldesa es una mujer que viene de esta trayectoria Susana Villanar forma parte de esa generación de pioneras que estuvo trabajando con nosotros sobre estos temas pero recién ha podido lograrlo porque hay mucha resistencia también a los cambios a nivel institucional y no ha podido hacer una reforma como yo hubiera querido y crear un instituto y a nivel de la universidad católica hay dos ejemplos que quisiera poner solamente en este caso para referirme a un segundo punto que es lo que quiero comentarles sobre las cuestiones de densidad y de experiencias en Perú en la universidad católica hay dos ejemplos que me parece que son como cuestiones saltantes que habría que tomar en cuenta como un signo de estos cambios institucionales uno primero es que se ha creado una defensoría la defensoría estuvo pensada no para las mujeres necesariamente sino para los trabajadores pero esa defensoría ahora también está viendo académicos y también estudiantes y está atendiendo los problemas de acoso sexual entre otros de modo que esta es una experiencia muy novedosa muy interesante donde en otros países creo que aquí en Argentina en algunas universidades hay defensorías pero comienza a ser la política de la institución de la universidad de crear algunas instancias de esta naturaleza y a nivel académico hay un grupo de trabajo académico que trasciende el campo de las instituciones sociales donde nos hemos movido nosotros y que de alguna manera está impulsando no solamente la formación académica sino la intervención en políticas de inclusión dentro de la universidad entonces me parece que estos son dos ejemplos que lo podría poner de lo que vino ocurriendo en los últimos años en el periodo y particularmente también en la universidad católica pero los otros temas que yo quería como que me parece que estamos un poquito cansadas para entrar a un campo de la extracción un poquito más digamos más elaborado pero que sí quisiera colocar el tema y dejar algunos ejemplos que alguna vez he comentado a algunos de ustedes en las cuestiones de etnicidad el Perú es un país atravesado por unas brechas étnicas muy profundas y sin embargo las experiencias que uno ve en otros países de América Latina como universidades para indígenas no existen necesariamente que sí que están comenzando a hacerse esas experiencias y yo creo que el problema no es cómo tratamos el problema indígena o la cuestión técnica en todas nuestras universidades sino que el problema es cómo construimos nuestra propia manera de pensar la desigualdad y la diferencia tomando en cuenta los contextos históricos que cada uno por otro entonces por ejemplo en el Perú no ha habido necesariamente un proyecto indígena no ha habido hay un sujeto social indígena pero no ha habido un proyecto indígena autoreferido entonces como en algunos países donde no ha habido eso el Estado también tiene una deuda entonces lo que es muy reciente es que recién nosotros tenemos que ya saben 20 años uno puede decir que de manera muy marginal primero los programas de poblaciones indígenas de la Amazonía no de la ciudad no de los que hechos de la inmada sino de los de la Amazonía hicieron programas en convenios con el Ministerio de Educación para tener programas de formación de maestros bilingües para ir a sus propias comunidades entonces esto que ha sido muy digamos en relación con el Estado no un cuestionamiento abierto una negociación más bien que se vuelve ahora sin embargo un campo de debate sobre cómo trabajamos la interculturalidad cómo trabajamos la interseccionalidad pero fue principalmente expuesto por por los propios grupos por los propios colectivos por las iniciativas entonces creo que estamos en ese terreno también como que mirando las nuevas experiencias que han habido experiencias fallidas algunas en la Universidad de San Marcos hubo una experiencia de cuotas indígenas que ha sido una experiencia fallida lamentablemente se desactivó no hay mucha información sobre cuántas mujeres y cuántos varones se ingresaron siempre hay muchas mujeres que uno mira la información de africismo letrada mujeres letradas en zonas de Amazonía tres veces mucho más alto que en otros sectores entonces tenemos ahí un desafío yo diría que cuando inicial para nosotros en el Perú cuando inicial se plantea que un proyecto creo que se inscribe en una tendencia de ver cuestiones que tienen que ver con desigualdad inclusión y el tratamiento de la diferencia yo considero que lo interesante de nuestra experiencia ahora está en ver cómo en los distintos contextos latinoamericanos vamos a ir tratando los problemas de los pueblos afroamericanos los problemas de los pueblos indígenas y los problemas de género en sus convergencias hay algunas digamos experiencias muy puntuales yo elaboré un PowerPoint aquí con Regina Rías y con Cecilia que participan en el programa tratando de hacer un levantamiento de información sobre el segundo bloque de cuestiones que quería tratar que es qué cosas se está haciendo en términos de medidas de inclusión y lo que tenemos es realidad muy poquito o sea si tú no miras en términos de movilidad hay mucha movilidad pero muy pocas becas o muy pocos recursos desde nuestra propia universidad y desde el propio gobierno pero sí me parece que lo que hay es una creciente demanda un creciente proceso de internacionalización y también hay digamos como que un giro en términos de tratar de hacer una reelaboración de los procesos de producción de conocimiento que toman en cuenta estos problemas de la diferencia de la seguridad como antes no lo hubo por lo menos en el caso del Perú entonces la novedad yo diría está en cerrar ese circuito que antes era desde la sociedad hacia la sociedad con las mujeres a ir a las instituciones cambiar los términos de producción de conocimiento y de los problemas que tienen que ver con la inclusión si bien son políticas también son mecanismos de redefinir cómo pensamos la inclusión cómo pensamos la diferencia en términos académicos pero también términos prácticos de relaciones entre personas de relaciones entre instituciones y yo quisiera solamente terminar con señalar que ahí tenemos pues algunos desafíos en algunos casos ha habido una experiencia muy interesante que fue financiada por la Fundación por que se llama Atuñán y he traído dos libros resultado de esa experiencia que es cómo una universidad como la Universidad Católica que es una universidad privada forma parte de un proyecto que acoge poblaciones pecho-blantes o poblaciones aymaras y aquí están los testimonios voy a dejarlo para la biblioteca de la universidad dos testimonios de tratamiento de las relaciones interculturales uno podría decir que ese programa ha cumplido sus objetivos sin líneas de acompañamiento a las poblaciones pecho-blantes sin embargo me parece que no hemos logrado o sea que la discusión sobre cuotas de ingresos a poblaciones indígenas en nuestras universidades todavía no encuentra un camino deseable el Perú todavía no ha encontrado un camino adecuado para resolver el problema de las cuotas ni en las universidades ni en políticas de educación superior ni en la representación de la universidad así que acá hay un vacío todavía que tenemos que ver cómo se va a ir llenando en el caso de otros sectores sí hay una serie de iniciativas que se han hecho respecto a las poblaciones adultas digamos las mujeres mayores las personas de la tercera edad o las pobres renovadas como nosotras encuentran un espacio para ir a la universidad que se llama la universidad de la experiencia es un nombre muy bonito en la universidad de la experiencia y eso sí es un éxito es un éxito que ya se ha comenzado pues esto hace 6, 6 años 8 años está en evaluación y creo que eso va a crecer realmente nos anima mucho saber que eso acorre a muchas mujeres o sea una buena parte de la población de esa universidad de la experiencia son mujeres así que creo que en términos de uno de los ingredientes de lo que estamos discutiendo en nuestras universidades está en Cali hay en este momento una discusión sobre cuotas para poblaciones con capacidades diferentes prefiero decir que discapacidad con habilidades distintas está en discusión eso pero en términos de género y en términos de poblaciones indígenas todavía no está resuelto creo que va a ser muy difícil creo que aquí se va a cruzar en las políticas de promoción de la inclusión de la universidad va a cruzarse de lo que decía ahora hace un momento los ingresos en la certificación académica la tradición académica los criterios de calidad académica y solamente ha habido recientemente una discusión en un consorcio de investigación de la social y económica que tiene financiamiento importante de varias fuentes que ha llegado a la conclusión de que la mayor parte de las investigaciones son de economistas que no hay mujeres trabajando muchas mujeres trabajando en el campo económico y las que se están buscando no ganan de modo que hay algo que hacer allí si los criterios de selección de los proyectos de investigación nos están poniendo otras personas como ahora que en ese consorcio hay directoras mujeres ellas están preocupando de qué hacer para que los proyectos que ganen también tengan una perspectiva de género entonces no se condice el hecho de que si hay muchas mujeres que pueden hacer investigación en ese campo y que sin embargo no están siendo reconocidas y por lo tanto se reproduce mucho de este circuito perverso entonces hay potencialidades pero no están siendo calificadas adecuadamente hay varios por eso usted digo que hay varios ejemplos de esfuerzos de institucionalización para lograr que algunos otros terrenos en que están las mujeres cuando hacen investigación puedan avanzar una recomendación que se va a poner en práctica en ese consorcio es que a igual mérito y a igual calificación las mujeres sean beneficiadas como eso ocurre en algunos países y algunas veces estos proyectos también en otras partes entonces yo quería terminar diciendo que a mí me gustaría que el proyecto MICEAL por un lado nos permita tener este espacio de intercambio pero también espacio de discusión de cómo a lo largo de estas edificaciones ha ido redefiniendo nuestra manera de pensar la desigualdad nuestra manera de pensar la discusión y de hacer la discusión y de superar la desigualdad y yo quería decir que no hemos el hecho de haber pasado por etapas en nuestros países de crisis o de violencia o de sobre todo América Latina no ha cerrado los capítulos o sea los problemas de ingresos siguen allí los problemas de pobreza siguen allí y van a tener que seguir siendo esos problemas que también son atendidos por las políticas universitarias de inclusión entonces cuando decimos políticas de inclusión seguimos pensando como que nuestra vocación en la universidad también es ver las disigualdades sociales siguen pensando que están allí y siguen allí lo nuevo es que a eso se ha sumado la preocupación sobre la diversidad y la emergencia y creo que hay un reto distinto por lo menos en casos de países que se conoce pienso que también en el caso de Guatemala de que en esas políticas tratemos el dilema de la interculturalidad que según los que han trabajado sobre esto con mayor detalle publicado surge como una preocupación de los otros movimientos indígenas en el Ecuador y que luego se va a hacer realizando a otros países tratar de tener esta mirada intercultural en el trabajo académico y también como nosotros estamos trabajando ahora en la universidad y en las relaciones interculturales muchas gracias 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 de la universidad de Córdoba bueno yo soy de la universidad de Córdoba como dijo Nora y se me debe notar también por la tonada y voy a tratar de ser realísima porque creo que estamos todos cansados yo me incluyo este así que bueno yo en realidad primero quería agradecer a la Nora por esta invitación y por estar organizando esta red que yo celebro porque me parece que si hay una construcción del conocimiento que es una construcción del conocimiento colectivo y a mí me parece que este intercambio esta construcción en red además de colaborar en este tipo en esta modalidad intersubjetiva de construcción del saber tiene que ver también con esta situación paradójica que es la mundialización yo creo que desde las políticas feministas no podemos estar en margen no podemos ignorar esa situación creo que entonces inicial lo que hace me parece que es optimizar todas las tecnologías y toda esta situación para producir creo yo este conocimiento que es para mí grupal mucho más en esta época dicho esto yo debería contar ahora un poco cómo surge el doctorado de género en Córdoba ustedes saben que yo estoy a cargo de la dirección del doctorado en género bueno como dijo Nora hace un momento Dora fue un alma mater de este doctorado yo tengo que confesar que que debo que primero le pregunté a Dora tímidamente por teléfono que qué es lo que le parecía si eso era por el año 2008 más o menos qué le parecía esta cuestión de hacer un doctorado en género en Córdoba y bueno y ella me animó bendijo el doctorado creo y así fue creo que nos está yendo muy bien yo he concebido y creo que esta es un sentir común el equipo que construye este doctorado y los profesores que están a cargo de este doctorado esto es la comisión de admisión además del equipo con el cual trabajo que desarrollar estructurar organizar un doctorado en género tenía que ver centralmente con cuestiones políticas ¿no? es decir políticas académicas entonces lo tomamos así desde esa perspectiva ¿no? es decir ¿qué significaba un doctorado de género en Córdoba pensando tal vez en aportar un pequeño granito de arena a esta transformación de las mentalidades a esta transformación de este acercamiento o este cercamiento creo yo de las mujeres en relación a la academia nosotros veíamos que en Córdoba y ese era un diagnóstico en Córdoba desde el año desde el año 90 89 hay grupos de géneros no digamos asimilados institucionalizados pero si se daba bastante discusión y desde el CEA más o menos desde el año 2000 empezamos a desarrollar las pequeñas jornaditas jornal de mujer y género jornal de mujer género identidad jornal de mujer género y política que a nosotros nos llamó la atención porque atraía un montón de gente de las universidades del interior ¿no? es decir Leopuerto Villa María de Córdoba incluso vino mucha gente bastante gente de acá de Buenos Aires en esas primeras jornadas entonces nos dábamos cuenta que había un gran interés y que en esas jornadas la discusión que se proponía que se desarrollaba en esos ámbitos era muy rica era una muy productiva y que había gente que estaba formada y que necesitaba una formación entonces como ya lo comenté por ahí fuimos muy muy pragmáticos en ese sentido hacer una maestría de género implica en este país un trabajo tanto desde el punto de vista de los cursos que se dictan la organización de la maestría la cantidad de horas curso que necesita un maestrando desde el punto de vista del trabajo de la organización de una maestría no se compara para nada en relación a un doctorado a pesar de que este doctorado es un doctorado estructurado ¿no? todos conocen ya porque hemos estado hablando qué es lo que significa un doctorado estructurado pero a pesar de ese trabajo que significa este tipo de doctorados en relación por ejemplo a los doctorados personalizados de todas maneras a nosotros nos convencía mucho más por el impacto institucional que tenía en relación insisto a las políticas académicas desarrollar un doctorado toda política toda producción de conocimiento es una instancia política nosotros nos propusimos abrir este doctorado abriéndolo efectivamente hicimos una reunión con la comisión de admisión para ver cuáles eran los criterios de admisión hicimos llenar a los postulantes un formulario además de estas cuestiones personales les planteamos les pedíamos cuál era por qué por qué querían hacer un doctorado en género cuáles eran los antecedentes y un tema de investigación y lo que nosotros hacíamos un pre-proyecto y en realidad tuvimos esto fue bueno tengo que decir que en el año 2009 presentamos el proyecto Coneau todo el mundo aquí en Argentina bueno Coneau es la agencia de categorización de los doctorados posgrados etcétera fue hacer todo el proyecto entonces luego viene todo este proceso de admisión y nosotros recibimos como inscriptos alrededor de 75 personas y como matriculados alrededor de 60 personas esos matriculados que presentaron carpetas completas etcétera fueron acertados en su totalidad eso fue en el año 2010 hoy en el año 2013 Conti acá también pero yo no lo pido no, no, no si tienes razón pero digo al final del año el final del año 2013 cuando ya se terminó de cursar el conjunto en materia de doctorado había 46 personas que continuaban en el último taller entonces para nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en el proceso de escritura que es la parte más difícil y más dura de los doctorados en general pero hasta ahora continúan firmes esas 46 personas esas 46 personas provienen de ámbitos muy distintos desde gente que es abogada ciencias de la comunicación ciencias de la educación psicología hay muchas psicólogas hay gente que hace letras o sea se caracteriza este grupo por la heterogeneidad eso a nosotros nos provocó bastantes conflictos por un lado porque tenemos un campo complejo y heterogéneo como son los estudios de género y como por ejemplo proponer metodologías y dar cuenta de y resolver problemáticas por ejemplo de una abogada y de un licencio de letras ¿no? es decir los intereses del campo problemático del objeto teórico es absolutamente distinto ¿no? así que tuvimos que movilizar al conjunto de los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba y de otras universidades que nos prestaron una ayuda magnífica ¿no? colaboraron además de la comisión de admisión en la evaluación el seguimiento de cada uno de los proyectos la comisión de admisión está integrada por representantes de los distintos espacios de género de Córdoba y allí hay gente que es socióloga antropóloga licenciada en letras viene heterogéneo de teoría política viene heterogéneo también en correspondencia con este grupo que ya esperábamos que era así ¿no? que iba a ser así pero más allá del gran trabajo que tuvimos de la evaluación de los proyectos de la defensa de los proyectos para nosotros fue una gran satisfacción ver cómo iba internalizando transformando mejorando cuestionando criticando tuvimos una experiencia que esa quería contárselas que quedó para los doctorados doctorandos o para los estudiantes quedó como talla de coche buscamos un hotel viejo de cochinga pero que estaba habitable y hicimos una suerte de ejercicios espirituales la comisión detenció en su conjunto y los cuarenta y pico ahí eran un poquito más creo que eran cuarenta y siete doctorandos hicimos una experiencia de taller donde se discutieron ejes teóricos ejes problemáticos se dividieron en grupos en base a sus campos de problemas y de ahí los coordinadores planteaban ejes relacionados con sus propios trabajos propias investigaciones bueno pero resultado de eso más allá de lo productivo que me parecen a mí estos talleres lo que sucedió ahí fue la constitución de una red cuando terminamos nosotros el último taller cerramos este ciclo de este primer ciclo del doctorado con el último taller que fue un taller de dos días etc se han puesto de moda estos doctorados aquí en Argentina en los talleres de tesis se han puesto de moda y digo me parecen bien porque hacen bien a los doctorados los contienen etc cuando nosotros terminamos quedaron constituidos los grupos los grupos se siguen carteando meileando y preguntando problemáticas o sea está constituida una comunidad y a mí me parece que eso es un éxito considerable más allá de que las y los doctorados terminan o concluyan su tesis ¿no? de todas maneras yo pienso que la mayoría justamente por esta dinámica agrupada ¿qué estás haciendo? yo tengo este problema ¿por qué no terminás? pero tengo mi hijo tengo mi hijo tengo problemas de salud muchos muchos tengo problemas económicos quiero decirles a la gente que no es de acá de Argentina por lo menos de Córdoba la gente que hace los posgrados los hace trabajando la universidad de Córdoba una de las políticas de inclusión que a mí me gustaría señalar es cómo ustedes saben que el posgrado acá no es gratuito hay una ley de educación superior que dice que los posgrados tienen que ser autónomos autácticos etcétera entonces los docentes que con todo el sistema universitario las exigencias el sistema universitario tenían que doctorarse generalmente en general lo siguen haciendo hacen sus tesis en los veranos hacen sus tesis en los veranos porque trabajan durante todo el año en la cátedra con los estudiantes etcétera la universidad nacional de Córdoba permite que sus docentes tengan tiempo de educación y además todos los doctoros todos los doctorados con todas las carreras de posgrado son gratuitas de todas maneras quiero aclarar que este en las carreras de posgrado por lo menos en la universidad nacional de Córdoba no sea acá son muy baratas nosotros solamente cubrimos los costos con las cuotas que les cobramos a los estudiantes ¿no? bueno pero eso es parte de la dinámica es parte de la vida hoy bueno y eso eso es el primer cohorte si ustedes quieren después si todavía tienen ganas de preguntar algunas cuestiones relacionadas con la estructura organizativa las materias etcétera quería decirles nada más que hemos abierto la segunda cohorte estamos en proceso de inscripción que la inauguración va a ser en julio y que este año tenemos muchos inscriptos de Latinoamérica tenemos como 6 y 7 colombianos y 2 mexicanos así que bueno la otra característica es la heterogeneidad que fue ya en el anterior grupo y este de la hora también la heterogeneidad de procedencia de los estudiantes ¿no? de Córdoba de Rio Cuarto de Catamarca de Mendoza de Cenguy etcétera bueno eso eso es todo aplausos 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 de Cenguy de Cenguy